Lo tuyo no es gordura. Es belleza en abundancia. No comas tanto, bonita. Tu belleza empieza a ser inmensa. WALL-E fue una película creada por Pixar en el año 2009. Es una comedia de amor entre un robot compactador de basura de New York, WALL-E, ciudad inhabitada como toda la tierra por falta de recursos naturales y exceso de basura y excremento. Un robot de combate y de sondaje de vida nueva en busca de evidenciaría que literalmente aterriza sobre WALL-E proveniente de la nave Axiom. La más grande de todas las que zarparon el año 2113 de la Tierra para buscar un nuevo hogar o regresar si las ondas periódicas regresaban con algún signo de vida de la Tierra. En los cruceros espaciales, cientos de miles de clientes en cantidades decrecientes usan los retiros de su seguro de salud y seguro de vida para permanecer en sillones de primera clase que nunca abandonan. Tienen programas de entretenimiento perpetuo, en hologramas personales y comen. Comen y comen. De tal forma que desarrollan síndromes metabólicos y complicaciones de la obesidad a tal punto que ya son incapaces de caminar, produciendo una especie de regresión caudal que naturalmente produce o afecta muy notablemente su expectativa de vida y la calidad de vida de los pasajeros humanos. Las mujeres sufren la inauguración crónica y los hombres son impotentes. Algunos nietos sediciosos piensan que las máquinas y descendientes de los magnates de la humanidad han alcanzado alto grado de automatización y reparo físico y están esperando algunos años más para dar su golpe final. By Enlarge fue el resultado de la fusión y el transparentamiento de los grupos económicos que eligieron el planeta durante los últimos 250 años. Este acto, que fue considerado inaudito e insólito, porque nadie pensó que la gente que era dueña del mundo iba a dar la cara en algún momento, generó confianza planetaria y tecnológica. Y sus líderes se transformaron en presidentes de todos los gobiernos y de las organizaciones más gubernamentales, ocasionando de un modo evidente pero inevitable el desastre ecológico que obligó al exilio de la especie humana más acomodada. Los demás murieron o habían muerto hacía mucho tiempo en guerras, en paz, en marchas, en operaciones aéreas, terrestres o marinas y actos de grupos nacionales y terroristas cuyos líderes fueron los primeros pasajeros. Los humanos ya no tienen la capacidad de manifestar sus afectos con libertad o simplemente han perdido interés en ellos. El plan E-Law de la ONU condenó la indisciplina demográfica íntima debido a que los desafíos no tenían que ver con el mundo que dejaríamos a nuestros hijos. Imagínense, ya no teníamos que pensar en el mundo que dejaríamos a nuestros hijos y nietos, sino en cómo debíamos defendernos de ellos. El plan E-Law hace que sus pasajeros tengan una experiencia paradisíaca, de apariencia perpetua. Todo ocurre sobre sus asientos móviles. Ya no es necesario trabajar ni esforzarse. El deck principal del crucero posee una gran piscina, pero curiosamente nadie es capaz de bañarse en ella. Todos descansan y toman un sol cupular basado en luces LED durante el día, que no produce efectos sobre la piel humana y su sistema endocrino acostumbrado a la existencia del sol. Solo se trata de conservar su estado de sueño y vigilia, y una ilusión que alimentan día a día con mayor compulsión. Dios. Regresar. Wall y Eve se enamoran. Los humanos de la acción, su progreso de 35 años, minusválidos, fuera de su asiento y víctimas de sus síndromes metabólicos, quedan a la deriva después de que su capitán intenta regresar tras conocer que Eve encontró una planta en la tierra, pero sufre el boicot de una aplicación secreta de la computadora central de la nave, Ardiv de By and Large, cuyo negocio consistía en extenuar los negocios, los seguros de sus usuarios o esos y descendientes por 300 años. Es presumible que después de retomar el control de la nave, el axiom se hizo conducible, modificó sus parámetros y coordenadas e inició su viaje a la tierra para repoblarla de una manera salvable. La alternativa es seguir en el paraíso con trayecto lácteo desconocido y en algún momento permitir que el sentido común, tras 300 años de soledad, vuelva a convertirse en una odisea en el espacio. Wally mira al cielo recordando los años, varias decenas de años ya, en que la especie humana de la tierra poblaba y regocijaba sus funciones, compactar basura. Pero el compactamiento de basura se fue haciendo tan importante que, regida por By and Large, la sobrepoblación excremento y basura que cubrieron al mundo la hicieron inevitable. La misma empresa, By and Large, responsable del desastre ecológico, ofreció lujosos cruceros espaciales para escapar de la tierra, cubrando los seguros y pensiones de la población más adinerada. Algunos arrancaron primeros que otros. Para optimizar la expectativa de vida de los pasajeros deben permanecer sentados y comer solamente de la filial de By and Large. Luego conocerán la filial a través de un pequeño detalle y una flecha que se mostrará a continuación. Los pasajeros poseen un sistema de entretención perpetuo en sus asientos Large, y también visitan piscinas y gimnasios, pero ya no los utilizan. El sol y la luna son imaginarios. El índice de masa corporal del pasajero fluctúa entre 35 y 60. El sol y la luna son de la planta. Observa. No es eso lo que quería que separe todavía. La sonda Y regresa a la tierra. El compactador de basura Wall-E le muestra una planta, regresando a ambos a la nave noderiza con la buena nueva. De allí se produce toda la trifulca que acabamos de comentar. Miren. Sin embargo, un código secreto de la computadora central impide que el capitán inicie el regreso. El plan ha sido revelado. Los robots se enamoran. Ajá. Es un arco amarillo. Vaya. ¿Qué está comiendo? ¿Qué está comiendo? ¿Qué está comiendo? El presidente Trump. Es difícil pensar que el índice de masa corporal se fuera a convertir en algún momento en un elemento de simpatía, como lo fue al principio. Terminó siendo un elemento de burla. Y no solo eso. Terminó siendo la solución para muchos padres desde los años 80 en adelante. Donde para convivir con la modernidad, entonces decidían dar a los sistemas de retribución y placer del niño. Cosas que les daban placer. Azúcares y grasas. La soledad se fue haciendo a veces irresistible para algunas personas que terminaron suicidándose. La tasa de suicidio en pacientes de obesidad es mucho mayor que la habitual. Y se generaron también algunos síndromes, como el síndrome del espejismo, que es contrario al de la anorexia. La mujer se ve en el espejo y cree que está de muy buena estampa. Sin embargo, hubo un momento en el que las cosas fueron demasiado lejos. Entonces, los gorditos dijeron «It's okay bro, I'm bulking». O sea, ya no me vengas a joder con que soy gordo. Simplemente estoy macizo. Y ¿sabes qué? Me voy a empezar a preocupar de verdad por este problema. Porque sé que me hace mal. Y en el año 1985 fue creada la Sociedad de Obesos del Mundo. Dedicada a la investigación, a la educación y a la acción sobre los efectos producidos por la obesidad. Esta pequeña microconferencia está destinada a que ustedes comprendan cuáles son los efectos de la obesidad y el sobrepeso en el embarazo. Pero tiene alcances mayores. Y me parece a mí que esos alcances, los que tienen sobre el niño o eso, o el hombre o eso, que es el resultado de ese embarazo, pueden ser medidas que podemos utilizar para convencer a nuestras madres de que no vale la pena que nos sigan engañando con sus dietas. Entonces, naturalmente, nuestro sistema de vigilancia también tiene que mejorar. Represento a la unidad de alto riesgo obstétrico del Hospital La Florida y la Universidad Católica. Y, en particular, a la unidad de medicina materno-fetal hipernatal de Clínica Santa María, razón por la cual estoy dando esta conferencia hoy. Para esta conferencia en particular, no tengo absolutamente ningún conflicto de interés. El mostrador Chile es el país con más sobrepeso de Latinoamérica. Enero del 2017. Simplemente alarmante. La epidemia nos ha golpeado de una manera que nosotros no creíamos posible. Y algunos siguen preocupados del mosco ese y su virus. Y como se han ganado ya algunos grants, entonces están tratando de justificar el que esos dineros hayan sido gastados apropiadamente. Y comienzan a hacer asociaciones tan burdas como el hecho de que encontrar algunas cadenas, sobras del DNA del virus Zika en el líquido amnético, sea evidencia de que el virus es la causa de una microcefalia que, por lo demás, casi siempre está mal diagnosticada. En estos decenios, Chile dejó de ser sobrio y se convirtió en un país soberbio, neurótico, populista, deprimido y letalmente gordo. Darwin no tenía previsto esto, no lo puso en su mono típico, así que lo llevamos nosotros con la probable causa. Y esto es lo importante. Lo importante es que el índice de masa corporal está directamente relacionado con la mortalidad en pacientes que no fuman y en pacientes que no tiran enfermedades crónicas. Son simplemente, o gordos, o muy flacos, o normales. Esto es una población de 3.951.455 habitantes. Claro, esto lo pueden hacer solamente los nórdicos. Samson, Chusenheim, Reyes, Goodman, Hollander, sí, por eso que fueran los vikingos, ¿no? Y entonces tenemos aquí en la flecha la referencia y ya con sobrepeso tenemos un aumento de la mortalidad. obesidad, fíjense cómo comienza a aumentar con la obesidad tipo 1, como le llaman, como se denomina actualmente, la obesidad tipo 2 y la obesidad tipo 3, o súper obesos, los que tienen un índice de masa corporal de más de 40. obesidad. Cuidado, no nos olvidemos de esto, por favor. Entonces, en resumen, la pandemia más letal del decenio o de varios decenios es la obesidad. Chile y Estados Unidos reúnen el campeonato mundial del binomio obesidad-cesáreas. Nadie nos gana con eso. Tío Sam y nosotros somos los campeones. A pesar de ello, Chile ha vuelto a disminuir su tasa de mortalidad perinatal en el último decenio. Es una data que tenemos por publicar con el doctor Cristian Figueroa en el Congreso de las ocho de fines de este año. Lo que significa que realmente el esfuerzo que se hace a nivel de la prevención del APS y de la atención secundaria y terciaria a nuestras madres embarazadas es algo que está mejorando a partir, fundamentalmente, de guías clínicas y de una mejor comunicación. Y, marginalmente, algunos de mejores tratamientos también y momentos oportunos de la interrupción del embarazo. Para que nuestros pacientes nos tengan algún respeto, nosotros tenemos que tratar a nuestros pacientes con respeto. Hablemos a nuestros pacientes de la obesidad y sus complicaciones con información, seriedad y mucho respeto. Caricaturizar el asunto simplemente es una cuestión que no tiene que ver con el acto médico. La paciente no lo considerará un problema hasta que usted se lo diga, para que vea que todavía la paciente confía en usted. Para que vea que todavía es responsable de actuar profesionalmente y decirle a la paciente, si, usted tiene un problema, tiene una obesidad y no creer que porque está haciendo esa fraseología, la paciente se le va a escapar y se va a ir de otro médico. Tal como usted debe ser lo suficientemente profesional también para el enfrentamiento con las cesáreas, especialmente en pacientes primigestas y especialmente en gordas primigestas, en pacientes obesos. Utilice esta deformación, la que sigue y la que recomendamos para iniciar la intervención multidisciplinaria progresiva antes, eso es lo ideal, antes y durante el embarazo temprano. Que es algo menos ideal que comenzarla en la consulta preconcepcional. Por eso es que es tan importante que la consulta preconcepcional en realidad sea la consulta ginecológica que hace normalmente la paciente. Conservemos a nuestra paciente con buena salud en su examen ginecológico. Eso es un tremendo paso en este hábito que queremos cambiar para que sus embarazos sean embarazos más sanos y su resultado primatal sea más óptimo. Aquí está el terrible mapa que nos ubica a nosotros, entre los más rojos que hay. Imagínense, a algunos no les gusta esta foto, especialmente esta auto roja, pero somos muy rojos. Fíjense lo que ha pasado con la mortalidad por enfermedades cardiovasculares en Chile, en la mujer. En general, las mujeres tienden a morirse un poco menos de enfermedades cardiovasculares que los hombres antes de los 45 años. Pero después de esa edad comienza a morirse más. Y la tasa por 100.000 habitantes ha ido incrementando en forma significativa y progresiva durante los últimos 15 años. No hay como parar esto. Factores de riesgo asociados a los problemas cardiovasculares. En el año 2003, el tabaquismo en nuestros pacientes era un 37%. Y después de todas las cajetillas que da miedo mirarlas porque uno pensaba que se iba a encontrar ahí con una cosa cada vez más terrible, el tabaquismo sigue siendo de un 37%. Yo creo, sin embargo, que aquí hay grados de tabaquismo que no están bien expresados en esta proporción. Me da la impresión que la gente está fumando menos. Pero cuando a una mujer le preguntan, ¿ha fumado usted en el último mes? Y la mujer dice, sí, bueno, tabaquismo. Sobrepeso, 32%, 34% y obesidad, 27% en el 2003 y 34% en el 2012. Hemos necesitado solamente de 9 años para aumentar nuestra tasa de obesas en porcentajes que son increíbles. Imagínense que la suma de pacientes con sobrepeso, yo decía, era de un 59% en el año 2003 y ahora es casi un 70%. Y esas son las pacientes que se embarazan. La mayor parte de las pacientes que se embarazan son pacientes con sobrepeso u obesas. ¿Y por qué es tan importante este asunto del hábito en la madre y el padre? Porque lo aprende el hijo. Porque si el hijo lo empezamos a dar a McDonald's cuando estaba con el chupete, porque si le sacamos el chupete y le pusimos una papita frita en la boca, entonces comenzamos a joderlo. Vean ustedes aquí, en el año 1993 y muchos recordarán esa fecha, puede ser un año antes, un año después. Pero desde aquí comenzó a aumentar la obesidad en escolares de primer año básico. Vaya, quiero que le pongan atención al gráfico. Y Wally dice, yo no fui. Él fue. Pero vamos, si es cierto, si es tan cierto esto que McDonald's sea capaz de ponernos obesos a prácticamente un país entero. Bueno, no todo el mundo come McDonald's, por supuesto, para empezar. Lo que no significa que todo el mundo coma san, necesariamente. Porque si repetimos el patrón de McDonald's en la casa y compramos una pizza en el supermercado y la comemos en la casa, bueno, eso es como McDonald's. Yo quería traerles como ejemplo el hecho de un chico, y esto se lo digo con mucha culpa, porque yo llevaba a mi hijo en McDonald's. Porque a él le gustaba mucho esta cosa de la cajita feliz, los regalitos que venían adentro, que es una manera pero macabra de producir engagement con los niños. Entonces, la cajita significa que cuando trae 10 unidades son 500 calorías. Si trae 20 unidades, 1000 calorías. Eso, cuando son 20 unidades de Nuggets, entonces eso aporta el 50% de las calorías totales del día. Y el 96% del sodio del día. Unas papitas medianas. El problema es que las papitas medianas, por 300 pesos, súbalas a papitas grandes. Entonces, todos comemos papitas grandes. Papas grandes, 500 calorías. Aporta el 21% de las calorías totales del día. Y el 16% del sodio. Esta es la data de McDonald's. Yo investigué a la consultora esta. La verdad es que no es de lo más pergaminosa. Pero bueno, por lo menos McDonald's entregó sus calorías. Hay otras cosas que no lo han hecho. Y está nuestro Big Mac de 500 calorías. Y nuestro Clubhouse de 800 kilocalorías. Que aportan el 40% de las calorías del día, obviamente. Considerando una dieta, cierto, de 2000 calorías. Y el 35% del sodio. Se dan cuenta ustedes que si ustedes se comieran una cajita feliz de 20 unidades. Unas papitas grandes. Que no es muy difícil comérsela, ¿no? Y un Clubhouse. Entonces se comerían 2300 kilocalorías. Con lo que excede el total diario en un 15%. Con la peor combinación de nutrientes que ustedes se puedan imaginar. Yo me gusta. ¿Estás bien? Bueno, ¿por qué ocurre la obesidad? Hay obesos que no tienen culpa de nada. Síndromes genéticos. Algunos de los cuales son muy tristes, en realidad. Uno en particular, que me ha tocado de cerca, es capaz de producir un... En el que se inhibe la hormona que... Digamos, hay una... Una mutación que hace que estas personas carezcan de la hormona que inhibe el apetito. Y... Los niños están muy obesos. A los 15 años. Y actualmente fallecen. Hace los... 20 años. Simplemente por... Obesidad. Por compresión laringea. Por... Por... Eh... Digamos... Por... Razones... Mecánicas y neurológicas. Pero... Pero esencialmente... Eh... Es... Realmente... Terrible... Ver... Como... Esos niñitos van... Engordando... Y... Salvo que tengamos mucha atención sobre ellos... Eh... Y para eso hay sociedades que se dedican... Y asociaciones de padres que se dedican... A eso... Uno de los cuales es amigo mío... Y al que yo le saco el sombrero en realidad... Eh... 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 Entre las causas genéticas entonces tenemos que... Considerar que hay enfermedades raras que producen obesidad patológica... Y eso requiere de tratamiento... Especializado... Y requiere de... El... Juntarse con padres... Que tengan... Hijos... Que padecen la misma enfermedad... Porque ellos saben más de nosotros que eso... Eh... El ambiente... McDonald's... Yo digo McDonald's... Pero cuando digo McDonald's... Digo... Digo... Diez cosas más... No quiero... No quiero... No quiero... Que... Lo que pasa es que el payaso me cae tan mal que... 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 Quizás lo identifico fundamentalmente como McDonald's... Y fue porque... Digo... Más iba a comer a mi hijo pero... Eh... Los hábitos... Es decir... Ya... Esto ya no es... No comer... Sino que... Es comer mal... Es comerse... Un jamón... Y una... Y un chorizo... En la mañana junto con el... Desayuno... No comer nada durante el día... Y en la noche llegar a comerse un pistalo pobre... Y... Y eventualmente dos... Viste galoporas... Y con eso... Entonces... El... Efecto se... Multiplica... Y la familia... Habitualmente... Termina siendo... Completamente... Obesa... Que tal los casos que hablamos... Los casos genéticamente... Predispuestos... Eh... Hay una cuestión que tiene que ver naturalmente con el estatus socioeconómico... Que... Yo creo que ya ni es tan así... De que uno va al McDonald's y come por dos mil pesos... Pero bueno... Aún no lo hacen creer de que es así... Y... Uno va al McDonald's leyendo que va a gastar dos mil pesos... Y termina gastando diez mil... Eh... Pero el estatus socioeconómico... Obviamente que hace que... Hace que las personas... Coman mal... Porque... Lamentablemente... Los nutrientes que... Están... Aconsejados... Más adelante... Eh... No son baratos... Como consecuencia de la obesidad... ...tenemos insulina resistencia... Diabetes tipo 2... Eh... Ovario poliquístico... Enfermedades cardiovasculares... Apnea del sueño... Y problemas... Psicosociales... Subfertilidad... Y obviamente todas las complicaciones maternas y fetales y futuras que vamos a repasar rápidamente. Aquí están las consecuencias perinatales más frecuentes del síndrome de sobrepeso o obesidad materna, la subfutilidad de la metodología funcional. Cuando la paciente ya está embarazada, entonces tiene más abortos, más muerte fetal, más polidramios, más diabetes gestacional, más parto prematuro, más preeclampsia, más distocia, anestesia. Cuesta mucho ponerle anestesia a estas pacientes. Distocia ecográfica, cuesta mucho hacerle ecografía a estas pacientes. Por lo tanto, no tiene ninguna culpa al médico que no le vea ese quistecito de 3 centímetros en la espina o la comunicación interventricular, etc. Cuestiones por las que yo he visto que las pacientes no encuentran nada mejor que demandar al médico. En circunstancia de que lo que debería ocurrir en realidad es que ellas no deberían ser gordas, están gordas. Y, insisto, esto no es un problema de la paciente. Esto es lo mismo que la adicción. Aquí hay una enfermedad. Y la enfermedad tiene que ser tratada profesionalmente. Hay más cesáreas, más malos sonidos fetal. Más inercia uterina, por la misma razón. Infección corporal y depresión corporal, naturalmente. La paciente obesa es una paciente con una autoestima que generalmente está disminuida. Ya en el posparto, la distocia del parto, la trombosis venosa profunda y las otras cosas a las que ya nos habíamos referido forman parte del síndrome que se confabula en contra de la paciente obesa en el posparto. Y en esto quiero detenerme un poco porque hay tres casos de pacientes que han fallecido en los últimos 15 años como consecuencia de una faseíte necrotizante, simplemente por el hecho de que se les hizo una cesárea. Ahora, un poco más adelante les muestro de qué manera el estriptococo A es capaz de explotar a la proteína M1 para producir una letalidad y un grado de virulencia que pocas veces es visto en una bacteria. Entonces, ¿y cuál es el sustrato? Fundamentalmente los lípidos. Quiero enfatizar que estos niños que vivimos allá y que estaban recibiendo burlas de sus compañeros muy probablemente no hubieran recibido tales burlas si nos hubiéramos preocupado de que la paciente no engordara tanto durante el embarazo o no engordara mucho antes del embarazo o siendo gorda tuviese un régimen profesional multidisciplinario que impidiera que ese niño pesara más de 4 kilos 300, 4 kilos y medio. De otro modo el niño habitualmente sigue siendo obeso. ¿Y se encuentra con qué? Con que la madre, el patrón o el hábito materno es reproducido y el paterno probablemente es reproducido por el niño. Y entonces ya no solamente que el niño está predispuesto y programado para ser gordo sino que además le dan gordura. El síndrome metabólico muchos años después, 40, 50 años después. En el estudio está el autismo, la enfermedad mental infantil y el déficit atencional. Este fue un globito que dio varias vueltas al rol de nosotros cuando partimos con Colo Colo 4-1. No somos los únicos que partimos con Colo Colo. Bueno. Espero haber estado diciendo las cosas correctas. Si no, la sincronicen ahí. Entre las consecuencias recientemente reportadas del síndrome de sobrepeso y obesidad maternas están el asma, el incremento de las frecuencias de malformaciones cardíacas, faciales, el sistema central digestivo, genitales y otras. No estamos hablando de pacientes diabéticos, pregestacionales. No, no, no. Estamos hablando de pacientes en las que hay una correlación una correlación clara entre el índice de masa corporal y la frecuencia con la que se presentan estas malformaciones. Aquí tienen ustedes cuando el índice de masa corporal es normal, entonces tenemos aquí una referencia que es el 1, ¿cierto? Esos son pacientes que tienen parálisis cerebral en forma basal. La parálisis cerebral se presenta más o menos con 1 en 1.000. Bueno, fue en seguro en 1.000 casos. Y él está hablando de la frecuencia de malformaciones y en largo. Así que vamos a hablar de las malformaciones primero. Bueno, aquí ven ustedes como casi todas las malformaciones del sistema biocentral, las cardíacas en particular, las orofaciales, la del sistema digestivo, la de los genitales y otras. Se encuentran significativamente aumentadas y hay una correlación con el índice de masa corporal. En el caso de la relación entre parálisis cerebral y el índice de masa corporal, la correlación también es lineal. Aquí tenemos la referencia, que es 1. Y vean ustedes como en la medida que va avanzando el índice de masa corporal, entonces el hazard ratio o la tasa de afección de los niños va aumentando en forma progresiva con una tendencia que es claramente significativa. Ya sea para aquellas circunstancias en las que no se ajustaron para los factores que pudieron haber contribuido a la parálisis cerebral, así como para cuando se hizo el análisis que ajustó esos factores, dejándolos de aquí, más o menos parecidas. O sea, digamos que cuando la paciente es obesa, es muy obesa, tiene el doble de riesgo de que su niño tenga una parálisis cerebral. tal como tiene el doble de riesgo de que su niño tenga una malformación congénita. Y estas son las cosas que, digamos, son incomprensibles, son parágojas o prodiosas. Esto es política. Estas son enfermedades. Estas son metáforas que ya están ocurriendo. Estos se los voy a dejar para que se los estudie, para que entiendan lo que es un non-like receptor o musculotid binding oligolimization domain containing protein y el inflamosoma NLRP3 y la citosina de la familia de la interlequina 1 porque son las que afectan al tejido graso. La paciente obesa es una paciente inflamada. Esta es la situación normal del metabolismo graso de una persona que no está cuyo índice de masa corporal es entre 20 y 25. Fíjense el número de macrófagos por tejido adiposo. Bueno, solamente para hacer algo más simple, vean ustedes lo que ocurre cuando hay obesidad. El 50-60% del tejido adipositario o de los adipositos tiene nacrófagos activos. y la inflamación hace que este tejido graso se vuelva insulino resistente. Este es el mecanismo de enfermedad para las pacientes con faseíte necrotizante. Quise mostrarles eso porque me parece que es interesante esto de que uno vaya reconociendo siempre términos que uno no conoce. No le tengan miedo a los términos nuevos. La mayor parte de las veces son pequeños eructos de soberbia de los autores de los papers especialmente si sale en Nature o en Science. Pero si uno los lee con algún grado de tensión se da cuenta de que en general uno está hablando de modo menos lo mismo. El inflamosoma, por ejemplo, el inflamosoma adipositario no es otra cosa que la tasa de células inflamatorias que están presentes en el tejido graso. ¿Cómo podemos hacerle frente a esto? Porque es un problema grande y como es un problema grande esto tiene que preocupar a los gobiernos y los gobiernos se han preocupado de esto. Fíjense que los gobiernos han generado una serie de estrategias tanto en Estados Unidos aquí en Chile en Europa pero no han resultado cada vez más obesos. Entonces, claro, mientras nosotros sigamos siendo sigamos siendo sigamos haciendo que imagínense que en las propagandas de un canal de deportes una de las propagandas principales se refiere a una aplicación que permite que las personas pidan comida a la casa y lo que piden son papitas fritas y pizza. Entonces, yo no estoy prohibiendo digamos es ridículo que uno prohíbe que la gente coma papitas fritas es lo más absurdo del mundo. Hay un balance que nosotros debemos transmitir desde con sinceridad digamos con conocimiento de causa a nuestras pacientes y que deben empezar a formar parte de las políticas gubernamentales porque si no vamos a estar todos gordos de aquí a 10 años más. Aquí les dejo algunas cosas que tienen que ver con la forma que nosotros enfrentamos a los pacientes que tienen obesidad y no tienen mucha importancia y lo pueden realizar con más calma pueden apretar pausa y van a saber ahí qué es lo que nosotros pensamos. No hay evidencia alguna que indique cómo manejar la paciente obesidad. Salvo el hecho naturalmente de que uno deba ir a buscar ciertas patologías pero ¿cuánto deben subir los pacientes obesos? Hace 15 años recomendaban que la gente comiera 15 kilos subiera 15 kilos de peso imagínense en Chile se hicieron cosas muy buenas en la década pasada pero ¿alguno de ustedes saben lo que es el proyecto GABA delinta? Miren lo simple que es consumir tres veces en el día productos lácteos como leche yogur quesillo o queso fresco comer al menos dos platos de verdura y tres frutas de distintos colores al día comer por otro garbanzos lentejas o orvejas al menos dos veces por semana en el plazo de la carne comer pescado al menos dos veces por semana cocido al horno al vapor o a la plancha preferir alimentos con menor contenido de grasas saturadas de colesterol reducir el consumo de azúcar y sal y tomar seis a ocho vasos de agua al día eso son los GABA y sabe cuánta gente en Chile conocía esto? bueno menos del 10% o no que lo conocían porque la verdad es que no lo conocía casi nadie sino cuántas personas cumplían con las recomendaciones que hacía GABA menos del 15 10% o las pescadas eran como 5% nosotros la cliente de la Santa María hicimos una encuesta entre los pacientes que estaban esperando y cuántas comían un pescado a la semana 6,5% ahí están las razones de por qué los GABA eran tan poco conocidos los jóvenes en general echaban la culpa a los adultos lo que parece que es correcto siempre va a ser así esas son las recomendaciones del Instituto de Medicina de cuánto hay que subir y no sé dónde sacaron esta cuestión son unos patudos nosotros nosotros creemos nosotros creemos que la paciente tiene que subir una cantidad de peso que va a tener que ver con su estado pregetacional y que probablemente no tenga que ser más de 8 a 12 kilos cuando la paciente tiene un peso normal en la medida que el feto tenga un crecimiento normal si de eso se trata de que el feto tenga un crecimiento normal y reciba los nutrientes adecuados nada más les dejo aquí algunos enlaces que nos parecieron que son probablemente los más interesantes para que ustedes los examinen y les voy a pedir que por favor no se enfoquen aquí hay uno muy interesante hay un curso del INTA de la desnutrición a la obesidad es un curso absolutamente abierto como nos gusta a nosotros ustedes entran de hecho creo que está en estos momentos ocurriendo y entonces aprenden de la desnutrición a la obesidad imagínense que mejor no se trata de que a nuestros pacientes les mostremos como modelos a la físico-culturista y a la flacuchenta que están dando vuelta por las pasarelas sino que simplemente se trata de que adquieran hábitos de salud más saludables suena fácil decirlo yo sé que suena fácil decirlo pero hay gente muchísimo más inteligente que yo que puede en el ministerio en el INTA en nuestra comisión primatal generar estrategias que permitan que nos acerquemos a eso a fin de septiembre del 2017 vamos a hacer el curso Cedip Internacional en Quito en abril del 2018 vamos a hacer nuestro primer curso nuestro primer encuentro de parto integral seguro en nuestro hospital La Roría y en octubre del 2018 vamos a invitarlos a subirse a una nave que hemos denominado The Fox Flagship propiedad del Cedip en donde los niños podrán estar aquí en estos carritos locos mientras ven mientras ustedes están acá al lado de la piscina con sus hologramas viendo las clases que nosotros ya hemos transmitido cien años atrás ha sido un agrado como siempre disculpen que nos hayamos demorado un poco en recoger esto que nos pareció que debía ser complementado de la manera adecuada para que fuese realmente útil todas las consultas nos las pueden seguir haciendo ustedes saben cómo en nuestros canales sociales en facebook.com slash cedip y twitter.com slash cedip que tengan una buena noche chau y Gracias por ver el video.